Allá vamos Esta es una de mis canciones favoritas La 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 Pero nunca he cantado Esta canción, lo típico es que te la pones de fondo Y ya está, no la puedes ir cantando en el coche Porque no tengo coche ni carné Así que tampoco En la ducha la he podido haber cantado Pero tampoco canto en la ducha O si, nunca lo sabréis Así que Quizás para el especial número 2000 No, no Bueno, está guapa, pero No empieza Acabase de mutear el micrófono Está guapa la canción, ideal Intro Bueno tío, ¿aquí no hay canción o qué? Bueno tío Alright, 4, 3, 2, 1 Cuando ella era solo una chica, la inspeccionaba el mundo. Y se le despejaba de su río, así que se le quedó en la cama. Y se le despejaba en la cama. Y se le despejaba en la cama. Y se le despejaba en la cama. Cada vez que se le despejaba en la cama. Y se le despejaba en la cama. O, Tres. Si le despejaba en la cama... Se le despejaba en la cama. Y se le despejaba de su riche. Y su limpie le cayó un atéf. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh It's going to be Parao, parao Paradise Go to be parao, parao Paradise Go to be parao, parao Paradise Oh 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 Ahí ya se ha acabado Bueno Posición Bueno Oh Bien